Ahorita tenemos el reporte de un caso sospechoso, sospecha por epidemiología. Investigan un posible caso de coronavirus en una paciente de San Ignacio de Mojo del Beni. Según médicos, él ya llegó de otro departamento donde se tienen varios infectados por el COVID-19. Por tal motivo estaría presentando los síntomas. El personal que venga de Trinidad, además de tomar la muestra, va a hacer la capacitación a nuestro personal de laboratorio para que ellos puedan hacer la toma de muestra, si este tuviéramos otro caso, que vuelvo a repetir, estas dos semanas son importantísimas de conservar la cuarentena. Mientras tanto el paciente, vuelvo a repetir, que quede claro, va a quedar aislada en la posta. Si tenemos el informe que es negativo, va a volver a su domicilio y continuamos la cuarentena en toda nuestra provincia.